Chicas y chicos, sean todos muy bienvenidos una vez más a este su canal Strong Signers. En esta oportunidad quiero hablarles de un nuevo Launchpad en lo que sería el Exchange Bybit de nombre Izumi y el token Easy, por lo cual te invito a que te quedes hasta el final de este video pues te contaré de qué se trata y cómo podrías tú beneficiarte de ello si decides participar. Una vez más, darte las gracias por hacer parte de los más de 28.800 suscriptores y como siempre invitando a los nuevos a que se unan tanto a mi canal de YouTube como de Twitch y a mis redes sociales en Telegram, el canal de noticias y grupo ambos en Telegram. Es muy importante que estés ahí para que siempre tengas la información de primera mano. Pégate una pasadita por nuestras listas recomendadas y por nuestros últimos videos subidos donde siempre encontrarás contenido diferente que puede ser de tu interés. Ten presente que no somos asesores y consejos financieros y siempre visualiza los consejos y premisas de nuestro canal. Pero recordemos que invertir es sinónimo de arriesgar. Recuerda darle clic a la campanita para la notificación de nuestros nuevos videos. Bueno, bueno, muy bien. Como ustedes sabrán, venimos participando muy activamente de lo que son los launchpad de Bybit, del exchange Bybit. Y esto es debido a que nosotros pues queremos holdear la moneda que se utiliza para estos launchpad que es Bit. Básicamente la estrategia que yo estoy aplicando es la misma que aplico en los launchpad de Binance, del exchange Binance. ¿Cuál es esta estrategia? En Binance lo que yo hago es, obviamente, BNB es una moneda con la que yo voy a largo plazo, es una moneda con la que yo hago hold. ¿Cuál? Entonces, para mí tener BNB siempre va a ser una muy buena inversión. ¿Bien? Entonces, lo que yo hago es que de los BNBs que me correspondan o que se intercambien por los diferentes tokens, ¿Bien? Los vendo por USDT o por BUSD y luego con eso compro más BNB. Es básicamente la estrategia que yo ejecuto allá. En Bybit hago exactamente lo mismo. Con los tokens que me den el poquitico de tokens de Bit que me cambien por alguno de estos tokens de lanzamiento, ¿ok? Yo lo que hago es que los vendo por USDT y con ese USDT compro más Bit y así voy acumulando Bit. Mi objetivo final es acumular Bit en lo que sería Bybit y en Binance acumular más BNB. Ahora, quien compre token Bit solamente por el tema de los launchpad, tengo que decirles que quizás no les salga muy rentable, quizás no valga la pena, ya que no nos dan suficientemente cantidad de tokens para poder, digamos, que uno diga que sea rentable como tal. Y esto es debido a que hay una cierta, digamos, hay una proporcionalidad, depende de la cantidad de bits que participen. Vamos a mirar los últimos proyectos. Empecemos, por ejemplo, con lo que sería PTU, que es el más viejo. Vamos con PTU. Pongámoslo aquí. Bien. En PTU, por ejemplo, solamente dieron 4 millones de PTU, ¿ok? Y donde un PTU equivaldía a esta cantidad de Bit. De acuerdo a la cantidad de Bit que tú tuvieras comprometidos, pues obviamente en la parte de suscripción, pues solamente te tocaban cierta cantidad de PTU. Ahora, eso depende básicamente del promedio comprometido, del promedio, no, del total comprometido por todos los usuarios que participamos del Launchpad. Entre más bits participan en general entre todos los usuarios, menos PTU nos corresponden a nosotros. Lo mismo sucede con SIS. Entre más, miren que aquí, por ejemplo, una mayor cantidad. Hubo 108 mil, 108 millones de Bit, ¿ok? Entonces, menos SIS nos tocaron acá versus PTU. Lo mismo con Real, aquí ya hubo todavía más, 114 millones. Menos Real nos tocaron versus de pronto SIS. Y con Easy, pues va a suceder algo similar, ¿bien? Aquí siempre nos dicen la cantidad que van a asignar y siempre nos dan, digamos, también la descripción en cada, digamos, de los diferentes Launchpad. Ahora, voy a mostrarles cuánto fueron las X y cuáles han sido los potenciales de los tres anteriores. Real, SIS y PTU. Y luego les voy a hablar un poquitico ya del Launchpad de hoy, que es Easy. Vamos rapidito con PTU. PTU tuvo un lanzamiento de 0.25 centavos de dólar. Y el máximo, esta mecha, realmente es difícil considerarla porque quizás ahí no se logró vender absolutamente nada. Es la mecha de un minuto que normalmente pega una subida, pero es difícil que alguien logre vender ahí en ese primer minuto. Es bien, bien complicado. Pero posiblemente en lo siguiente sí. Yo no creo que pueda llegar tan, digamos, tan atrás en temporalidad de un minuto como para poderles mostrar exactamente qué sucedió. Pero vamos a hacer el intento simplemente por tema de ejercicio. Bien, efectivamente no logré llegar en temporalidades menores, por lo cual lo volví y lo puse en 15 minutos. Pero más o menos, digamos, que la expectativa que se pudo haber llegado aquí, aquí, digamos, que vemos en el gráfico, más o menos, sería básicamente haber llegado a un precio de 4. Haber de pronto logrado vender por los lados de 4. Vamos a trabajar con este 4, ya que este 30 creo que es imposible que alguien hubiera llegado. Es quizás la primera vela de un minuto, donde simplemente hay un spike gigante, pero no se logra vender ahí. Bien, si trabajamos con el precio de 4 dividido 0.25, hablamos de que se hizo un 16X en PTU, o de que las personas que participaron hicieron un 16X en PTU. Yo lastimosamente me encontraba de viaje y me perdí lo que fue este launchpad como tal. Vamos con el siguiente. El siguiente fue el token SIS, que tuvo un precio de lanzamiento de 1. En la primera vela como tal, vamos a mirarlo en 15 minutos también, para que más o menos vamos sacando algunas conclusiones de cuál es de pronto el mejor momento de venta. Podemos ver que fácilmente de pronto se puede haber vendido por acá, por los 5. Veamos si llegó a los 6. El máximo fue justamente 6. Bueno, hablemos de 6, hablando ahí de ese máximo, aunque es difícil vender en los máximos siempre. Pero hablemos de 6. 6 a relación a 1 es un 6X realmente. Realmente este SIS fue, digamos, de los peores launchpad que yo he visto, porque nunca el precio superó lo que es, digamos, el máximo que había hecho anteriormente. En PTU tampoco nunca lo superó. Miren cómo el precio actualmente va por 1.4, ¿bien? Ahora vamos al reciente, al que fue del día de hoy. Inclusive aquí les puedo mostrar en SIS mi precio de venta. Miren, aquí lo tienen. Yo logré vender, miren, 2.39 lo que yo logré vender, un completo desastre. Realmente eso que esta venta la hice hoy, ya después de... Sí, justamente la hice hoy porque yo estaba esperando a ver si de pronto volví a los 5 y no logré coger ese precio. La verdad es que me parecía que un 6X era muy poquitico. Yo esperaba al menos más de un 10X. Y miren cómo me castigó el mercado y terminé hoy vendiendo justamente a un precio tan malo, haciendo solamente un 2.... Un... 2. algo X. Bien. En fin, vámonos con Real. Real también nos castigó el día de hoy. Hay que decir las cosas como son. Porque justamente yo esperaba que pasara algo similar a SIS, que pasara algo similar a PTU, donde el precio no vuelve a estos máximos. Y miren cómo Real lastimosamente nos castiga y está justamente haciendo máximos. Miren el precio de lanzamiento. ¿Ok? Llegó básicamente hasta 10.86. Desde 1. Estamos hablando de básicamente lo que sería un 11X. ¿Ok? Y miren cómo actualmente está mucho más alto de lo que yo logré vender. Yo logré vender en 9 y miren cómo está en 12.75. Entonces no hay como una conducta exacta de cuál es el mejor momento para vender. Pero ¿qué podrías de pronto hacer tú si tienes una buena cantidad de Real? O más o menos una buena cantidad. Lo que podrías hacer es vender la mitad apenas se hace el lanzamiento y con la otra mitad hacer un holdeo por si de pronto va a mejores precios. O si no, simplemente venderlo todo. Vuelvo y le recalco. Mi estrategia con esto es muy simple. Es simplemente vender lo que son los tokens que van dando para comprar más BIT. Y efectivamente fue lo que hice. Déjenme les muestro aquí que justamente compré más BIT. ¿Ok? Yo tengo todo en BIT. Miren aquí están mis compras de BIT. Aquí compré 44 más. 44 USDT más. Es decir, la cantidad de 23.61, 130 BIT, 1131. Cuando vi que había un buen precio de BIT. Para ir promediando, haciendo siempre de CA. Y estas fueron mis compras iniciales. Aquí tienen todas las fechas. ¿Ok? Miren, ahí está. Perfecto. Ir acumulando cada vez más BIT. ¿Y qué hago yo con estos BIT a la final? Pues, como les digo, en los anteriores Launchpool los llevo básicamente aquí al Launchpool. ¿Ok? Dentro de Bybit Air. Al Launchpool los está que va ahí para que sigan sumando y se sigan incrementando. Ok, perfecto. Ahora sí adentrémonos dentro de lo que sería Izumi. Y el token Easy. Bien, básicamente este es un agregador también. Es un DEX. Es un exchange descentralizado tipo Uniswap. Y lo que están buscando es liquidez. Están buscando que básicamente tú te lleves la liquidez que tengas de pronto en Uniswap. ¿Ok? Y te la lleves básicamente a Liquidbox. O que la está que dentro de Liquidbox. Que es obviamente como decir uno de los lugares donde tú puedes trabajar directamente con Izumi.finance. Ellos lo que aquí plantean es que vas a ganar muchos mayores APR. Dice que el APR puede ser hasta un 300%. ¿Ok? Y también que trabajan lo que es en múltiples cadenas. Entonces aquí es seguro para farmear. Fácil de usar. Altos APR. APR recordemos que es la tasa representativa anual que te estarían pagando por tener ahí. Y que obviamente dentro de lo que dice pues es que tiene mejores incentivos de lo que sería proveer esa liquidez directamente en Uniswap. Ahora, ¿qué más tenemos por acá? Ah, bueno, que van a extender también lo que sería digamos esa liquidez concentrada en servicios tipo Uniswap. Como es Uniswap, pero a múltiples cadenas. Es decir, ir a otras redes diferentes a la de Ethereum. Ir por ejemplo de pronto a la red de Binance Smart Chain, a la red de Polygon, etcétera, etcétera, etcétera. Otra cosa interesante que comentan aquí es que van a soportar lo que son órdenes límite. Es decir, que podamos establecer un precio para lo que serían digamos las compras o ventas. Que nosotros hagamos que son conocidos dentro de los DEX como swaps. Ok, básicamente es de las cuas que nos digamos que intenta proveer este servicio. Por lo cual puede que tenga un puede que tenga gran acogida. No lo sabremos hasta que obviamente se llegue a cabo todas estas cada una digamos de estas objetivos que ellos se tienen planteados como tal. Bien, bien, perfecto. Ahora, ahora hablemos directamente de lo que serían las redes sociales. En Telegram cuentan actualmente con 21,943 miembros de los cuales 1,705 están online, lo cual no está nada mal. Y en Twitter cuentan con 22,700 seguidores. Obviamente, quien quiera pronto invertir. Ojo, yo no estoy hablando de invertir en Izumi, sino simplemente lo estoy presentando para el tema del Launchpad. Simplemente recibir esos tokens gratuitos y venderlos. Ese es mi objetivo. Pero quien quiera de pronto invertir porque vea, debe profundizar en el proyecto como tal. Bien, siempre es importante que ustedes investiguen por sus propios medios y analicen por sus propios medios para la toma de sus decisiones. Bien, ahora sí, vámonos directamente a lo que sería el Launchpad de Easy. Van a dar 11.1 millones 250 mil Easy. Donde el precio de lanzamiento, ojo, este vale 4 centavos de dólar. Cuando los precios de lanzamiento son tan pequeñitos, para mí tiene más proyección de hacer más 20X. Más X, perdón, es que más 20X. Hacer más X. Para mí es mayor proyección. Van a dar un máximo de 10 mil Easy por cada usuario. Esto hablamos para las ballenas. A nosotros no nos tocará ni una cantidad cercana, obviamente. Y nuevamente se hace también lo mismo. Lo mismo que hemos compartido en los anteriores Launchpad. Hay básicamente cuatro periodos o cuatro etapas. Periodo de cálculo que inicia 15 de diciembre. Ojo que están muy, muy a tiempo. Hasta el 19 de diciembre son cinco días. Si no estoy mal, son cinco días de periodo de cálculo. Cinco a 19, perfecto, correcto. Luego viene el periodo de suscripción. Que básicamente es cuando termina el periodo de cálculo. Que ahí es donde nosotros tenemos que hacer la actividad de mover nuestros bits del Launchpool. Hacia lo que sería, digamos, la Wallet de Spot. Para poder suscribirlos. Hay que suscribirlos. Que se suscriben directamente aquí mismo. Aquí en la parte que quise asignar. ¿Bien? ¿Cuántos suscribes? Pues lo máximo que te salga aquí de promedio. Ya que en la primera etapa es un periodo de cálculo de un promedio. De lo que tú tengas durante esos cinco días. Es lo que te va a salir directamente aquí. ¿Bien? Ok. Ahora. Luego en la etapa tres o periodo tres. Que es el de distribución. Cuando nos hacen el envío de la cantidad ya de Easy. La que nos corresponde. Y obviamente el restante de bits que no se utilizaron. De los bits que suscribimos. No los devuelven a nuestra Wallet de Spot. Eso siempre nos lo devuelven. Es decir. Por ejemplo. Si utilizaron solamente 10 bits. Para la cantidad que te toca de Easy. Esos 10 bits obviamente se convirtieron a Easy. Pero el restante. Si tú tenías por ejemplo 100 bits. Los 90 bits restantes. Te los devuelven a tu Wallet de Spot. Sin ningún problema. Y yo lo que hago es inmediatamente llevármelos a lo que es el Lounge Pool. Cuando yo los tengo en mi Wallet de Spot. Me los llevo directamente al Lounge Pool. Eso sucede una vez que hacen el periodo de distribución. Y por último viene el cuarto periodo. Cuarta etapa. Que es el periodo de lanzamiento. Que es cuando sale a Trading. En el caso de lo que sería el anterior de Real. No salió exactamente a la hora que dijeron acá. Se retrasaron. Y quizás. Es obviamente una forma. Que hicieron los mismos de Bybit. Para que el precio no se dumpeara de inmediato. Sino que para. Por lo contrario. Tuviera pronto una subida. O sea. En vez de cumplir exactamente con su cronograma. Lo hicieron de manera digamos. Retrasada. Pero yo pienso que de pronto es con fines estratégicos. Porque mire que efectivamente. El precio fue mucho mejor. Que si todo mundo hubiera podido vender exactamente en el minuto inicial. Entonces quizás fue algo estratégico. Se me ocurre a mí. ¿Cierto? Puede que no sea exactamente como lo estoy yo pensando. Pero yo a veces pienso que todo tiene siempre su estrategia detrás. Bien. Bueno chicas y chicos. Básicamente esto es. Lo último es que el suministro total de esta moneda son 2 mil millones. De los cuales simplemente el 0.5% de lo que van a dar. A través de lo que sería este lanzamiento inicial de moneda en Bybit. ¿Ok? Que son estos 11 millones como tal. Aquí siempre tienes todas las características. Ya hemos hablado mucho de los Launchpad. Por lo cual si te queda alguna duda. Revísate los videos anteriores. Donde hemos hablado de Launchpad. De Bybit. Para que te quede bien claro como funciona. Porque todos son exactamente igual. Y en algunos de ellos muestro el proceso paso a paso. Ahora si sin quitar más de precioso tiempo. Me despido como siempre. Deseándoles éxitos. Bendiciones. Y regálame un gran like si te gustó este video. Y si no dale dislike. Déjame tus comentarios que siempre lo leo. Hasta la próxima. Saludos.